Yo soy un consejero Lo agrede y lo empuja Este funcionario Se hace difícil así las condiciones de trabajo Y son los vecinos quienes Están reclamando que no sean trasladados Los chicos lo escupen, lo insultan Y son quienes están Sosteniendo que los chicos se tienen Que quedar en el hogar Los efectivos policiales que están Realizando Una Una barrera Trata De ingresar Bueno, tiran proyectiles Es complicada la situación en este sector Y agredido e insultado Queda detrás de La barrera policial Que está En este sector Gran cantidad De gente